¡Muy bien, Nicolás, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil! ¡Muy bien, Nicolás! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él! ¡Muy bien, Nicolás, la rima es fácil, pero apuntar las ideas solo se le pudo correr a él!